Bueno, hicimos un buen partido, la verdad que la incertidumbre es saber qué equipo traía Bahamas, la verdad que casi todos jugadores nuevos, salvo Smith, pero bueno, lo importante era consolidar de nuevo, que nos juntamos de nuevo, que para todos es una alegría estar juntos de vuelta y competir. Hoy competimos, el resultado se abrió ya en el primer tiempo y seguimos con la misma intensidad, la misma rotación y la verdad que me voy contento con el equipo, con el grupo, no es fácil, obviamente siempre los primeros partidos de la ventana porque básicamente todos nos juntamos cuatro días, entrenamos, gracias a Dios, muchas de las cosas que venimos haciendo salió muy bien, mucho más en defensa, siempre vamos por más, entonces bueno, básicamente lo que viene es jugar el domingo en Canadá, ganarle a Canadá y competir contra Canadá, o sea, creo que eso estaba antes del comienzo de este partido y bueno, felicité a los jugadores porque hicieron un gran trabajo de intensidad que es lo que estamos buscando para poder seguir compitiendo a nivel internacional.